Y llega el momento de presentarte a Tucumán. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Estamos hablando en estos momentos con María José Campero y también a Yelén Brandán. ¿Qué es lo que hace cada una en lo que es el stand? Yo ya lo sé, te quiero contar a vos que estás del otro lado. Sé lo que hacen, pero mejor que lo cuenten ustedes. Bueno, en este momento nosotros estamos presentes con turismo. El Ente Tucumán Turismo. Y trajimos tres representantes, digamos, de la producción que tenemos en Tucumán. Trajimos los dulces de batata, que es una empresa nueva en la zona de Simoca. La empresa Dulqui. La Ruta del Vino, que está ella como representante. Y la Ruta del Artesano, donde yo soy la coordinadora de la ruta. Y trajimos cuatro artesanos que traen, trasciendo su producción, digamos, para la venta. Así que, muy bien. Y al paso, estamos bien contando todas las actividades que tenemos para que la gente vaya a visitarnos. De hecho, pueden recibir en el stand de Tucumán un material que es el recorrido de la provincia. Y ya me dan esas ganas de decir, pero el próximo destino, personalmente, tiene que ser Tucumán. ¿Qué es lo que estoy esperando? Más cuando descubro la Ruta del Vino también, lo que es la producción vitivinícola. A vos te quiero preguntar, Ayelen, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Gracias por recibirnos. Sí, tenemos una ruta de vino que todavía hay mucha gente que no sabe que hacemos vinos. Pero hacemos en los Valles Calchaquí. Son vinos de altura, tienen muy buena calidad enológica, linda potencia. Son 100 kilómetros la Ruta del Vino Tucumana, que arranca en Tafí del Valle y terminan con la Lada del Valle. Son todos vinos muy nobles, con mucho aroma, mucha textura. Y el paisaje que se visita mientras uno recorre la ruta es hermoso, así que no tiene desperdicios. Sin dudas, el norte argentino es hermoso. Lo mismo la Patagonia, que vamos a llevarte también hoy a recorrer un poquito la Patagonia en minutos nada más. Muchos deben querer ser amigos tuyos, tuyas, Ayelen, cuando saben que sos sommelier. Porque yo pregunté por el vino tucumano, me dijeron te presentamos a Ayelen y dije que genial ser sommelier en un momento donde crece mucho el consumo del vino. Y por otro lado, por supuesto, respondiendo a la demanda, crece la actividad vitivinícola expandiéndose también en provincias como La Pampa, Entre Ríos. Digo, bueno, muchas cosas pasaron en la historia argentina respecto a la actividad vitivinícola y creo que es un buen momento. ¿Vos cómo lo ves? Sí, creo que si en algo nos benefició la pandemia fue en que la gente se pudo tomar ese tiempito de conocer el vino, de tomarlo en casa, de ir conociendo con el acceso a las redes sociales. Uno tiene toda esa información al alcance de la mano y además es un mundo infinito. Y en Argentina tenemos la particularidad de que en cada región las uvas se dan distintos. Cada región tiene algo, una potencialidad para ofrecer muy distinta a la otra, entonces uno no termina de descubrir todos los beneficios que podemos tener en nuestro país. Y encima, un vino que tiene mucha calidad y que es muy accesible respecto de los vinos del mundo, por ejemplo. Bueno, y María José, hablando de esto, ¿no? De lo accesible también, descubrís la sorpresa de la gente, de toda la gente que no deben saber cuánta ya a esta altura, repleta la visita en el stand de Tucumán, cuando descubren que hay mucho más que turismo en sí mismo, que hay gastronomía, que hay economía regional. De eso quiero también hablar con vos. La sorpresa que se llevan y la oportunidad que es la rural para esto. Bueno, la gente se asombra, primero, en descubrir lo que tenemos y ellos dicen, qué bárbaro, la verdad que uno no conoce y lo valora y sobre todo cuando lo reciben de los mismos productores, que no es solamente un producto vacío, sino lleva también la historia, el contacto con la gente que lo hace. Así que la gente, no es que se lleve un producto nada más, sino también se lleva un producto rico en la historia, en la cultura, así que bueno, muy contentos. Y la verdad que nos fue muy bien cuando repartimos las empanadas, que también... Las famosas empanadas tucumanas, vamos a decirlo en este momento, en este viernes, a esta hora, claro. Bueno, a la gente les encanta, trajimos también la empanadera que es campeona nacional. Nosotros hacemos una fiesta nacional de la empanada y se elige todos los años una campeona. Así que la trajimos a Cristina Rojas, que es la campeona del 2018. ¿Cuándo se realiza este año? ¿Ya se hizo? Mirá, no me acuerdo bien, pero creo que es en septiembre. Bien, falta poco. Sí, sí, sí. Y hacemos... Bueno, ahora en julio, por ejemplo, teníamos también la fiesta de Simoca, que es la capital del Zulqui, durante julio. Que ahí también se ve mucho producción local, mucha economía regional, los productores que van y ofrecen sus cosas. Es durante todo un mes. Así que, bueno, también los invitamos en todos los sábados, también se hacen durante el año, son los sábados. Durante el mes de julio es solamente ese tiempito, que es todos los días. Y, bueno, y la gente también les encanta conocer qué tenemos para visitar. Mucha gente dice, ah, Tafí del Valle, lo sentí de nombrar a Tafí del Valle, quiero ir. Bueno, en Tafí del Valle tenemos los artesanos. Tenemos producción de los quesos, que son quesos únicos en el mundo por el tipo de pastaje, el tipo de elaboración. Hay un montón de actividades también culturales que se pueden hacer. Por ejemplo, hay una comunidad que se llama Talapaso, donde tenemos turismo rural comunitario, donde la gente que quiere ir puede alojarse en las casas de la gente del lugar. Y también conocen todas las actividades y la producción que ellos hacen. Por ejemplo, ordañar las cabras, la producción del queso, los dulces. Hay también, bueno, ahora Tucumán también está apostando mucho a lo que es turismo naturaleza, donde hacemos actividades, por ejemplo, senderismo, kayak, montañismo. O sea, hay senderos que son de altura, que la gente se enloquece, digamos, les encanta. Bueno, y ahora, por ejemplo, en septiembre también tenemos eventos muy importantes. Por ejemplo, en la zona de San Javier tenemos la mejor pista de despegue de los parapentes y ahora se hace el campeonato mundial de parapente. Ahora en el fin de semana largo de agosto. También está el mountain bike, que es un evento también que lleva muchísima gente. Y bueno, ahora por primera vez se está haciendo también un encuentro nacional de tenis, donde van a ir importantes jugadores. O sea, que Tucumán tiene una variada cartelera para que puedan disfrutar y conocer durante todo el año. Así que, bueno, los esperamos a todos que conozcan y se acerquen también a nuestro stand para saber más información. Quedan dos días de La Rural. Recordamos mañana, el domingo, también de 9 a 20 horas, para que puedas tener contacto con Tucumán. Y después, por supuesto, vos te organizarás, como es mi caso también, para poder concretar el descubrimiento de provincias como Tucumán, Tierra del Fuego. Y me voy a la Patagonia porque en minutos también va a decir presente de nuevo un proyecto fueguino. Gracias por estar presente a vos. Muchas gracias.